Hola Kirby, bienvenido al primer round En esta batalla vas a quedar knockout Aunque somos de la misma compañía Tienes que admitir que yo tengo más garantía Ya vencí a mi hermano y tú eres el siguiente Si entras en mi juego nunca vas a detenerme En esta batalla se acaba tu suerte No hay salida, si robas poderes yo me robaré todas tus vidas Aquí no sirven tus aliados, si estoy a tu lado M de mister pero también de malvado L de Luigi pero también es de letal Aquí tú te dormiste y yo te maté al final Te quedaste congelado de miedo Viste mi sonrisa y perdiste el juego Tiemblas más cuando muestro toda mi presencia Hackeo tu realidad y borro toda tu existencia Ya lo dije antes, las estrellas no te podrán salvar A esta pelota de goma la voy a aplastar Aunque quieras de mí nunca podrás escapar Trata de esconderte pero detrás de ti voy a Es el glitch de mi juego Te está llamando a ti De este duelo yo soy el king Yo te saco del rey Te aseguro que de un susto te vas a morir De esta contienda no podrás sobrevivir Yo si te quemo y no con fuego Si no en lava llego al terreno Y ya no queda vivo nada Luces verdes y oscuros pixeles a ti Te llaman mi mundo digital Hoy al tuyo lo reprogramo En esto soy el rey Aquí pongo la ley Yo soy el boss Y vos ya no pasas de nivel Después de esta derrota Olvidarán tu nombre Llegó la hora de acabarte Y ponerte el game over Es verdad que eres un oponente aterrador Pero ya he luchado con rivales mucho peor Ya vencí a Nova, Mars, Nightmare y Zero Two Si a ellos no dan miedo menos lo harás Rosado y feroz Soy el jefe de Dreamland Tú ya estás desfasado en esta contienda Transformaciones perfectas que rompen tus códigos Y siempre que tengo hambre me como al prójimo Tú eres el próximo por caer en esta batalla Majin Buu como tú a mí no me dio la talla Aunque seas fuerte y tengas muchas agallas A este archivo dañado lo elimino de mi pantalla Tú eres una copia pirata, my bro Mientras que yo sigo siendo el original Él es de Luis y amigo Por supuesto que no Él es de Lucer porque a los dos les gané por igual Tienes mala suerte, yo aquí soy la estrella Soy un experto en ganar todas las peleas Con mi instinto agudo te voy a ganar Como rango de un solo tiro te voy a derrotar Si me transformo en piedra no me puedes dañar De un martillazo yo te voy a resetear Este virus troyano ya llegó demasiado lejos Con copy yo me convierto en tu reflejo Piensas que eres bueno pero yo soy mejor De todos los combatientes siempre salgo campeón Crees que me das miedo pero soy más aterrador M de Majin Buu que conmigo ya perdió Puedo acabarte fácil en tu propio terreno Sé cómo combatir juego contra fuego Así que mejor ríndete Porque esta es mi victoria contra mí Tu juego ahora ya pasó a la historia FG Music in the instrumental Dominando cualquier batalla de rap Tú decides el ganador Ponlo en los comentarios Adiós ¡Addios! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.